Dime, por favor, que vienes a imitar a un tenor y no a un reggaetonero. Te digo que canto grave como un tenor, pero voy a imitar a un reggaetonero. Grave cantan los cantantes graves. El tenor es una tesitura más alta, en realidad. Entonces, disculpa mi... No, pero no importa, no importa. En realidad fue una manifestación de mi habitual prejuicio contra la música urbana. Sí. Que espero algún día sea compartido por todo el planeta. ¿Cuál es tu nombre, por favor? José Terry. ¿De dónde vienes, José Terry? De la rica Vicky. Ya, si puedes acercarte un poco más el micrófono a la boca para... Así está, a esta distancia. Eso está mejor, gracias. Perfecto. Muy bien, ¿cuánto tiempo has practicado esta imitación? El personaje, la verdad que lo escucho en la música constantemente, me gusta porque es alguien que canta lo que quiere, demuestra lo que quiere y hace lo que quiere. Entonces, es un artista de por sí. Y me gusta porque, como reitero, hago yo lo que quiero, canto lo que quiero y hago lo que quiero. Como que nos parecemos bastante. Muy bien, lo tomas como un modelo a seguir. No, modelo a seguir, sino algo inmusical y varios mis amigos me dicen, oye, te vistes igual, cantas más o menos igual, entonces, ve para allá pues. ¿Y te presentas profesionalmente en discotecas, eventos, imitándolo? No, 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 yo canto en mi casa y a veces en el trabajo. Me meto, pero... ¿En qué trabajas? En barbería. Muy bien, ¿y cantas mientras estás haciendo tu trabajo? Dependiendo, pues a veces clientes que... Depende, ¿no? Las temporadas generaciones, no vas a ponerte a cantar cuando hay un cliente que tiene una generación distinta a la tuya. Entonces, cuando hay chivolos, literal chivolos, ya se puede cantar algo similar a la generación. ¿Tú crees que el tema del gusto musical cambia de generación en generación? Yo creo que no es el tema del gusto musical, sino que más que nada las letras. Entonces, la letra mayormente puede ser muy vulgar, como a ti que no te parece el trap o el reggaetón urbano, por lo que me imagino que es más la letra que es grotesca, directa, que hablan de cosas que de repente no te gustaría escuchar. No, si yo hablo cosas peores, en realidad. El problema es que la música es muy mala. Pero son temas de profundidad musical que no vamos a debatir ahora. Lo que queremos saber es cuánto tiempo se ha ensayado lo que nos vas a presentar el día. Como te reitero, vengo cantando esas canciones ya desde que salió él. O sea, no profesionalmente, simplemente... ¿Puedes acercarte al micrófono? Simplemente, disculpa, tengo la vaina que... No se te ve la cara. Ese es el otro tema. No es que la gorra, la luz hace sombra y no te vemos la cara. ¡Ay, está mejor! ¿Te gusta? ¡Nos gusta! Muy bien. José, es hora de que te escuchemos. Dinos con fuerza quién eres y canta. Ok. Yo soy Podbunny, baby. Yo soy Podbunny, baby. Pero al nada yo le paro, yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro, que pa' ti soy caro, andé mami decía, está todo caro, esos tiempos se acabaron, yo soy como Duran, yo la cajo y va pa'l aro, como si fueran disparos, la regla yo la rompo y la reparo, yo sé que ese culo es caro, lo mismo bebomo, que bebo cuero. Otra vez me preguntaron, que carajo te importa a ti, como soy yo, que vivo yo, que hago yo, que carajo te importa a ti, como soy yo, que digo yo, que hago yo, que carajo te, vive tu vida, no vivo la mía, criticar sin dar ejemplo que odio manía, solo por ser yo y no como se suponía, hasta que nos da pulmonía. José, 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 para, José Terry, para. Disculpa. A veces cuando entro en personaje me desconozco. O sea, ¿cómo será cuando no entras en el personaje? Yo digo que sí y te quiero en mi equipo. No, 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 no. Por qué me estoy caro. No se olviden, yo soy caro. Ok, ¿cuánto? We're talking later. Ok. So you want to be me. Talking to me. So you're talking to me. You want to be bad with me. I'm joking. Ah. I'm joking. It's joking. It's a joke. It's a joke. Don't joke with me. I'm sorry. Ok. Así te quiero, así te quiero. Ahí nomás. Bien, ¿tienes otra canción? Estamos bien. ¿Tienes otra? ¿Sí? ¿Otra canción cuál? A ver. Estamos bien. Yo ya dije que sí. Es que es un placer verlo. Me ha sorprendido. Con todo lo que detesto el género, con todo lo que detesto el género, me ha encantado lo que haces. Cuenta, cuenta, a ver. Este es mi tercer casting y para mí es un placer escucharlo a ver el que me quiere ahí. Porque es bien difícil escucharlo. Entonces, ¿eso quiere decir que decidiste? Porque bueno, yo no sé qué daba mi voto. Yo no he decidido. He dicho que es un placer escucharlo a él decir eso. Imagínate. A ver, dinos fuerte de nuevo quién eres y canta. Yo soy Bobbony, baby. Espérate. Fue, relaja, ¿ya? Porque tiene... Sí. ¿Ya? Escucha. Relájate, relájate, por favor. Yo soy Bobbony, baby. ¡Ve, bla, bla! ¡Ve, bla, bla, bla! ¡Ve! Conociciente de cien, no hay nada menos, estamos bien, todo bien, ey, que los míos están bien, estamos bien, ey, no te preocupes, estamos bien, ey, conociciente de cien, ey, no hay nada menos, estamos bien, todo bien, ey, que los míos están bien, estamos bien, ey, el dinero me llueve, Mera diablo que hago a cero, en la cuenta un par de cero, ya empezamos a hacer cero, ey, muy bien, José, José, si bien, esa es una opinión personal, Bad Bunny no es tan entonado, no, no tiene, pero tiene look, tiene actitud, y eso es lo que tú tienes, y hasta te sobra, y creo que eso hace que veamos a este brother, que es Bad Bunny, en el escenario. Bueno, acomodemos un poco, afinemos, por más que el otro cante, así, porque tú lo sabes, así cántame, así más o menos, que lo está imitando muy bien, hay que tratar de pronunciar por lo menos las palabras, y que tenga un ritmo, que se escuche bonito, y no perder esta cosa física, que construye mucho mejor el personaje. Felicitaciones, es un buen trabajo, yo también creo que voy a decir que sí. Dos votos positivos, Johanna. Quiero saber qué dice ella. ¿Por qué? Porque es importante para que los tres quieran verlo. Gracias a ver eso. A ver si hacen un fumanchu entre los tres. Claro, hay que hacer un fumanchu. ¿Estamos bien o no estamos bien? Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, te digo que sí. Entrate a la siguiente ronda, papi. ¡Ja, ja! Qué rico. Entonces, ya que nos tienes a los tres a tu favor, ¿es hora de elegir? Ay, me van a decir, o yo les voy a decir la razón, ¿no? Tengo que elegir y luego tengo que decir por qué es la verdad. No necesariamente, no necesariamente. O puedes decir la razón primero y ahí revelar el nombre al final. Yo les voy a decir, y no quiero que lo tomen como falta de respeto con ustedes dos señoritas, sucede que yo las veo como somos más similares los tres, pero acá el señor es muy exigente, se dice, quiero ver qué tan exigente puede ser, quiero ver qué tanto puede sacar de mí y a lo mejor a brotar. Genial. ¡Bienvenido! ¡Wow! Muchas gracias. No puedo creer que un reggaetonero esté en el lado de Ricardo. Yo voy a hacer que a él le guste lo que entra urbano. ¡Uy! ¡Que le gusten a sus hijos! ¡Te dije! ¡Uy! Me han tirado la maldición de que a mis hijos les va a gustar el reggaeton. A sus hijos les va a gustar el reggaeton. Muy bien. Bienvenido, bravo. Muy bienvenido. Gracias. De nada. Soy caro, you know I'm caro.